Mi nombre es Diego Lizondo, mi empresa se llama Proyectos Natur y nos dedicamos a la decoración de espacios exteriores. Los retos que nos hemos topado en el camino de emprender han sido muchos, desde motivacionales, desde económicos, pero todos estos los hemos logrado superar gracias a estar siempre con el objetivo claro de lo que queremos. Lo más importante es empezar, o sea, no quedarte con esa idea de cómo lo vas a hacer y durante el rumbo es cuando vas a ir aprendiendo. Nadie nace sabiendo cómo emprender si no es algo que vas aprendiendo durante el rumbo. Lo que he aprendido en este negocio es que no tienes que inventar la rueda, sino solo modificar las cosas y ofrecer un valor agregado que los otros nos están ofreciendo.